Que se están pagando 30 millones de pesos por cada adulto mayor infectado, que al momento de realizar una toma de laboratorio clínico también se está inyectando el virus, o que el personal de salud tiene el virus y van a contagiar a los pacientes, son algunas de las falsas informaciones que circulan en las redes sociales y que han llevado a que muchos pacientes de manera errónea hayan decidido suspender sus tratamientos por el miedo que generan este tipo de versiones sin fundamento. Frente al tema, el gerente de la IPS municipal dio un parte de tranquilidad a los usuarios que padecen de diabetes, hipertensión o que son dislipidémicos para que no hagan caso a esta desinformación, que lo único que pretende es causar terror. Este espacio, porque quiero darle un parte de tranquilidad a nuestros usuarios, nos hemos enterado que a través de las redes sociales está surgiendo una desinformación que nos parece muy delicada. Nos han informado algunos usuarios y hemos conocido que en las redes sociales están diciendo de que cuando se les van a tomar exámenes o cuando al paciente se le toma un examen les estamos o existe el riesgo de que se les inocule el virus del COVID-19. Vean, por favor, son informaciones con mala intención, con personas completamente desinformadas. Esa es la tranquilidad para nuestros usuarios, para todos, pero especialmente para los programas de riesgo cardiovascular, maternas, porque entiéndanme ustedes, si ustedes no se hacen los exámenes de control que de acuerdo al programa tienen que hacerse periódicamente para ustedes estar controlados, se pueden desestabilizar. Entonces, si yo soy un paciente hipertenso y no me tomo los exámenes, el médico no me puede controlar, me puedo complicar y termino hospitalizado en una UCI porque puedo hacer una crisis hipertensiva o puedo hacer un derrame cerebral para que ustedes me entiendan o cualquier otra complicación por el no control. Leitero que el personal de la IPS está es para atender de una manera correcta a los usuarios que lo necesiten. Son información malintencionada, reitero. Nosotros estamos aquí es para hacerle bien a la gente. Como seres humanos, en cualquier institución o cualquier parte se pueden presentar errores, pero nosotros nunca vamos a hacer nada en contra de nuestros usuarios, que son la razón de ser de nosotros. Entonces, por favor, no hagan caso a esa información. Y cuando nosotros vayamos con nuestros funcionarios que deben ir debidamente identificados con el carneo, con un chaleco de la IPS y a tomarles los exámenes de laboratorio o a llevarles los medicamentos a los pacientes mayores de 60 años en sus casas, pues verifiquen eso y no les den miedo de que les tomemos los exámenes. Los funcionarios que realizan la toma de laboratorio clínico son personas idóneas, con ética, disciplina y con un objetivo claro de identificar alteraciones en su morbilidad. Todos los materiales cuentan con las normas estrictas de esterilización y bioseguridad, dando tranquilidad a los usuarios. Queden tranquilos, pero sí les rogamos el favor que se tomen los paraclínicos que por el programa les estamos ordenando, porque eso es para poder tener controladas las enfermedades de base que ustedes tienen. Les agradecemos mucho y confiamos en que ustedes nos entiendan, nos oigan y pongan en práctica las recomendaciones que les estamos dando. Si usted hace parte del programa y quiere verificar si verdaderamente se comunicaron con ustedes funcionarios de la IPS municipal, favor comunicarse a la línea 209-5002 ext. 122.